Buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Bueno, pues voy a hacer un vídeo hoy que lo he comentado antes, que es un poco el balance del 2017. Es la primera vez que hago un vídeo balance de un año y la verdad es que me gustaría hacerlo cada año, en función de cómo haya ido, tanto para bien como para mal, porque creo que es importante recoger los aprendizajes que tengamos, tanto buenos como malos, porque de todos se aprende. Quizás se aprende más de los malos que de los buenos, ¿vale? Los buenos se disfrutan y los malos son aprendizajes brutales. Entonces, bueno, yo, a ver, quiero hacer más que nada a nivel profesional, a nivel de la academia, a nivel de lo que es el instituto y tal, pero también diré qué aprendizaje de la vida me ha llevado con todo esto. Entonces, comentaros que lo que es el instituto nació en el 2016, la parte del instituto, la parte digital del negocio, nació en el 2016, en septiembre. Ahí fue cuando se fue gestando la comunidad, los primeros contactos, las primeras relaciones con todos vosotros. Hay muchas personas que me seguí desde el principio y, bueno, a esas personas, sobre todo, gracias por confiar en mí desde el principio, desde que estaba dando forma a todo esto, que todavía no la tenía, porque yo no tenía ni pa' joler idea de cómo se hacía todo esto a nivel digital. Y he ido cogiendo forma muy poco a poco con todo lo que he ido aprendiendo y también gracias a vosotros, a vuestras sugerencias. Vosotros me sugiríais los temas que queríais que se tratara en los artículos y los he ido haciendo conforme me habéis ido pidiendo. Y entonces así, lo tengo así un poco apuntado por meses, más o menos, lo que he ido haciendo. En enero, en enero, lo que he ido ya quitando la parte del del año pasado, ¿vale? Que fue el nacimiento del instituto. Este año, bueno, la primera mitad del año, la verdad es que han habido cosas porque el blog ha crecido bastante, ha crecido mucho, mucho, hay muchos artículos hechos. Bueno, mi trabajo también se basa no solamente en lo digital, sino evidentemente a nivel presencial, visitas presenciales. Y en enero lo que hice fue hacer yo un curso online para aprender a hacer cursos online, ¿vale? Porque, claro, yo todo esto, todo lo que he hecho este año lo he tenido que aprender, evidentemente, desde cero, apuntándome a cursos para aprender a hacer cursos. Que esto tiene una... ¿sabes? Pero es que es así, es que lo online es más difícil que lo presencial, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue la primera vez que yo me metía también dentro de otros cursos online. Era mi primera incursión en todo esto. Y muy bien, la verdad, porque la base de los cursos de la academia está creada gracias a este curso que yo hice de cómo hacer cursos online, ¿no? El tema de la estructura y todo esto. Todo esto me ha servido para darle forma a los cursos que hay actualmente en la academia. Luego, en el mes de febrero, yo este año, este año me he tenido que tirar a la piscina de muchas cosas. He tenido que quitarme la vergüenza, he tenido que quitarme caretas, he tenido que quitarme complejos. He tenido que quitarme muchas cosas encima que no me servían para nada. Sigo con complejos, sigo con vergüenza, pero intento quedármela en mi vida personal y dejarla a un lado en la profesional, ¿no? Porque al final son límites y limitaciones que uno se pone que no... Lo único que hace es ponerte piedras en el camino, ¿no? Una de las cosas que he tenido que superar, una de las carreras que tengo que superar después de todos estos años atrás, pensar que yo vengo de una gran quiebra económica, de una gran ruina de estos años atrás, que yo monté... Eso algún día lo haré en otro vídeo o lo haré en otro formato. Os explicaré un poco todo esto porque tiene miga también, ¿no? Pero yo vengo de la quiebra de la última de las empresas porque yo he tenido varios proyectos, pero la última de las empresas que monté, pues después de varios años que iba bien, pues cuando llegó la crisis aquí en España, pues nos llevó para adelante, ¿no? También. Pero no nos llevó solamente por la crisis, sino la crisis fue el detonante que nos llevó para adelante, pero también de cosas que evidentemente hicimos mal. Monté la empresa junto con una amiga, con una socia y lo que a veces después de balance de muchos años, pues lo que decimos, ¿no? Que juegas a ser empresaria, ¿no? Y cometes muchos errores, muchísimos errores, a pesar de que tenía que tenerlo aprendido por toda la historia personal familiar de atrás, que esto es otra historia que algún día quizá también os la cuente. El caso es que uno no aprende con cosas ajenas, uno tiene que aprender con hostias personales que se dé uno mismo. Por muy cercanas que sean las hostias de otras personas. No, no. Tienes que vivirlas, parece que tienes que vivirlas tú para aprender, ¿no? Entonces con muchos de los errores que cometí y que cometimos en este caso porque era una sociedad, tenía muchas barreras que superar de miedos también en esta fase de, en este año, en el 2017, ¿no? Con el proyecto del Instituto. Pensar que yo el año pasado cuando monté el Instituto, en el 2016, en agosto, en agosto, septiembre, en agosto se fue gestando y vio la luz, digamos, en septiembre, ¿no? Pero bueno, julio-agosto fue cuando se empezó a gestar. Yo empecé todo esto con, prácticamente con cero euros. Cero. O sea, desde la nada. Precisamente por todo lo que venía, ¿no? De la historia esta. Y entonces, si quería, yo tenía claro este año, cuando empezó este año, que si quería dar un salto, tenía que invertir. Pero me daba pánico invertir, ¿no? Entonces, me lo he tomado con mucha cautela, pero sí que sí, sí o sí lo tienes que hacer. Entonces, bueno, pues me tiré a la piscina cogiendo mi primera mentoría, contratando mi primera mentoría para dar un primer despegue al proyecto, a la fase del Instituto. Fue la verdad que la decisión fue más bien tomada por intuición, porque la cabeza tiene muchos miedos, la mente tiene muchos miedos. Y entonces estaba entre la intuición que me decía que sí y la cabeza que me decía que ojo, que echa el freno. Pero me dejé llevar por la intuición porque al final, uno de los aprendizajes que me he llevado este año, visto los resultados que he tenido y lo bien que ha ido este año, es que déjate guiar por tu intuición. Olvídate de la cabeza. Está bien pensar, está bien analizar, pero el último paso, el último paso que des para tomar una decisión, hazla desde la intuición. Porque no se equivoca. Se equivoca más la mente que la intuición. Con lo cual, ese es el primer aprendizaje que yo me he llevado este año. Y luego, por supuesto, junto con esta mentoría que contraté en febrero, me tuve que tirar a la piscina con los webinars, que fue una de las cosas que tenía que hacer, ¿no? Los webinars. Yo tenía también pánico. Me decía, guau, ¿y cómo hago yo esto? Y qué vergüenza hablar así a personas y no en público porque, pero casi que peor, que es mirar a una cámara sin saber cuál es el feedback de la persona, si se está durmiendo, si me está poniendo verde, si le está interesando, si no, si le gusta, si no le gusta. Y guau, hacer el primer webinar da un yuyu de lo lindo, ¿eh? Luego ya le coges el gusto. Una vez te quitas la vergüenza, es como los vídeos de YouTube. El primer vídeo lo repetí 10 veces porque me moría de la vergüenza, se me olvidaba el guión, se me, todo lo que tenía que decir, se me olvidaba, le daba mil vueltas y lo repetí 10 veces. Ya después de ese, ya está, ¿no? Pero se me hizo muy difícil hablar a una, a un cuadradito. Se hace difícil, si no, pruébalo. Ya verás cómo a veces cuesta. Entonces, me tiré que, me tuve que tirar a la piscina de los webinars. La verdad es que es un formato que gustó muchísimo. Yo disfruté de lo lindo, disfruté muchísimo haciendo webinars. Los quiero retomar este 2018, hacer webinars de diferentes temáticas porque la verdad es que tenía muy buena aceptación por parte de la gente y yo disfrutaba bastante. Son muy cansados, son muy intensos, son muy potentes. Después de un webinar de 3 horas, pues lo único que te puede, lo único que puedes tener ganas es de dormir porque tienes un agotamiento mental bestial pero la satisfacción puede más que todo esto, ¿no? Esto en cuanto a febrero, pero es que no se queda ahí. También empecé a coquetear con los Facebook, los Facebook, ay, Facebook Live, ¿vale? O sea, con los directos en los Facebook. También me quité la vergüenza en ese sentido y me tiré a la piscina y dije, total, si al final soy yo la que tiene que salir con mis virtudes, mis defectos y me insistió a quien le guste bien y a quien no también. No se puede gustar a todo el mundo, eso lo tengo clarísimo. Aunque a veces duele cuando algo no fluye, pero al final tienes que darte cuenta de que hay millones de personas en el mundo y tú conectarás con unas cuantas y con otras muchas no. Y eso lo tengo que tener claro, me tengo que mentalizar en ello e intentar no tomármelo a modo personal, ¿no? Luego otra cosa que hice en febrero que fue sacarme la titulación, esto ya fue un poco un capricho, la titulación de jueza del carnet de perro educado por ANAP, que, bueno, que tengo que retomar todo esto para crear estos cursos para que tengáis el carnet de perro educado, pero, bueno, es algo que no me urge, no me tal, no, no, está ahí y algún día puede que lo use, puede que lo utilice, pero fue más para, bueno, pues, siempre se aprenden cosas y nunca está de más, el aprendizaje nunca está de más. Luego en marzo, en marzo fue muy chulo porque, además de los webinars y todo esto, también me lancé a la piscina creando e inventando un nuevo formato de curso que es, a ver, inventando, todo está inventado, ¿vale? Lo único que lo hago uno, pues, le da su forma. Y fue la creación del programa de perros reactivos y la creación del programa de reforzando la llamada, que eran unos programas de evaluación de vídeos en directo. Y conforme me iban enviando los vídeos, las alumnas que se inscribían, pues, en el directo que hacíamos, íbamos evaluando los vídeos y aplicando nuevas pautas en función del lenguaje del perro, de la situación y todo esto. Y este formato también gustó mucho, a mí me gustó también mucho, porque se aprende bastante. No hay nada mejor para evaluar el lenguaje del perro que evaluar vídeos. Porque en el momento actual se nos pierden muchos detalles. Pero si tú coges ese momento, lo grabas y luego lo evalúas, te vas a dar cuenta de muchos, muchos, muchos momentos que se nos han escapado, porque no podemos estar mirando todas las cosas a la vez, ¿vale? Y la verdad es que me gustó mucho ese formato del programa. No sé si lo voy a retomar, porque para eso está la suscripción de la Academia del Complete Wow, que viene a ser un poco lo mismo, que es evaluar vídeos en directo, bueno, evaluar vídeos y luego comentarlos en los webinars. Así que, en principio, se quedará ahí. En julio, bueno, todo esto, en febrero, marzo, abril, mayo, todo este popurrí, ¿sabes? Se iba creando. Te voy a decir un poco las novedades, ¿eh? En julio hicimos la primera quedada de la comunidad a nivel presencial. La hicimos en Ódena. Hoy, espérate, desvirtualizamos bastantes personas de la comunidad. Algunas personas de aquí, del grupo, tanto del grupo privado de Facebook como de la comunidad en general, hicimos una quedada presencial con nuestros perros y fue muy chula, muy chula, fue muy divertido. Está ahí todos los perros juntos. Este año quiero retomarlo, esto sí que quiero retomarlo, y me gustaría poder hacerlo en diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Pero esas serán cosas que anuncie ahora después en lo que quiero hacer en el 2018, ¿vale? Después, evidentemente, durante el mes de julio y agosto, estuve, julio, agosto, septiembre y octubre, fue cuando se estuvo gestando y creando internamente la academia, ¿vale? Que también fue tirarme a la piscina con este nuevo proyecto. Bueno, con este nuevo subproyecto del proyecto, porque la academia fue una parte del instituto, pero es, digamos, otra faceta, ¿no? La creación de la academia me supuso muchos retos, muchísimos retos. Lo primero de todo, aprender. Yo me, tanto para la creación del instituto como la creación de la academia, me lo he hecho todo yo sola. No he contado con nadie externo, salvo la parte técnica, una pequeña parte técnica. Pero el resto de cosas, lo que es la creación de la página, del formato, todo, 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 me lo he gestado yo sola, me lo he creado yo sola. Y pues solamente puedes hacerlo a base de aprender, aprender, aprender y aprender. Yo me levantaba por la mañana con tutoriales, desayunaba con tutoriales, comía con tutoriales, dormía, bueno, dormía no, cenaba con tutoriales. Mientras iba creando contenido, iba aprendiendo cómo se hacía todo esto a nivel de estructura. Ha sido un aprendizaje bestial lo que he aprendido yo este año. A nivel online, no os lo quiero decir, palabrejas que ni me sonaban. No sabía lo que era, no sabía lo que era un WordPress, no sabía lo que era un plugin, no sabía lo que era un infoproducto, no sabía lo que era nada, nada de todo esto. Todo lo he tenido que aprender poco a poco con los recursos que iba teniendo, iba aprendiendo con los recursos que iba generando o iba invirtiendo en material para poder cada vez tener un poquito más de calidad en todo lo que os iba ofreciendo a nivel de micrófono, de webcam, de trípodes, de luces, de todo esto. Por eso son cosas que vas invirtiendo en el proyecto, en el negocio para irle creando forma. Por lo tanto, otro de los aprendizajes es que si tienes un proyecto tienes que invertir en él, no hay tu tía. Así que en noviembre, aquí os tengo que decir una cosa, el lanzamiento de la academia, sabéis, muchas de las personas que estabais en la comunidad, o que estáis en la comunidad, veíais que en principio iba a ser para octubre, y de hecho iba a ser para octubre el lanzamiento de la academia. Pero, bueno, ya sabéis lo que pasó por aquí en septiembre y octubre, por Cataluña, toda esa historia me afectó mucho, muchísimo, muchísimo, me desvió de mi camino, porque me, bueno, pues te afecta, son cosas que te afectan, te afectan de lleno, y entonces la mente se te va, ¿no? Entonces perdí un mes de desvío, y entonces otro de los aprendizajes que me llevo este año, que es que tienes que focalizarte mucho y casi que ausentarte del mundo exterior, sobre todo de política, porque lo único que hace es desgastarte mucha energía y no estar para lo que tienes que estar, ¿no? Entonces hay cosas que te afectan, porque nos afecta a la vida diaria, pero hay que intentar poner un poco una cortina, y si tienes un proyecto en las manos, no desviarte de ese proyecto, porque es muy fácil desviarte, muy, muy fácil. También es muy difícil gestionar algunas emociones cuando están pasando cosas tan graves, ¿no? Y eso es otra de las cosas que me llevo también este año en el aprendizaje de la gestión emocional, de poner esa barrera y no dejar que te toques esos aspectos. Y cuesta, 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 pero hay que hacerlo. Pero la verdad es que, bueno, pues perdí ese mes, o sea, se me alargó todo el proceso, la lancé en noviembre, la verdad es que al final las cosas pasan cuando tienen que pasar, yo creo que con todo lo que estaba pasando a nivel nacional, pues lanzarla en ese mes yo creo que tampoco hubiera sido lo mejor, porque yo creo que nadie en el país estaba, o sea, prácticamente toda la gente, todo el país entero estaba pendiente de lo que estaba pasando, así que yo creo que la mejor decisión fue aplazarlo hasta noviembre. Para mí fue mejor, me pude concentrar mucho mejor, y desde luego fue muy bien, a pesar de que el lanzamiento fue un poco atropellado, porque el día que lo lancé se cayeron todos los hostings de España y de Europa, y yo me quería morir ese día. Pero otra cosa que aprendí fue que aquello que no puedes tener el control, porque yo no tenía el control de los hostings de España y de Europa, pues todo aquello a lo que no tengas control, bueno, pues torealo como puedas, no te pongas de mala leche, intenta gestionar ese momento y sigue para adelante, porque al final cuando se arregle, se arreglará, como son cosas que no dependen de ti, pues mira tú, ¿sabes? Los problemas, cuando los puedes solucionar tú, busca la solución, cuando no depende de ti la solución, despégate, y cuando se solucione, se solucione tú, es que no hay más tu tía, no hay más tu tía, por más que me cabreara, no se iban a solucionar ante las cosas. Fue un poco atropellado ese día del lanzamiento, pero después se ha ido bien. Estamos en el mes de diciembre, la verdad es que os tengo que dar las gracias, porque hay más de 130 personas ya formando parte de la academia, solamente puedo que daros las gracias, 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 a las personas que estéis en la academia, pero también a las casi 2.000 personas que estáis en la comunidad, o sea, que es que, digamos que sois, digamos no, es que sois el motor y el motivo de todo esto, sin vosotros ahí detrás, yo pinto nada y poco, ¿no? Objetivos que tengo para el 2018, así algunas cositas que tengo medio planeadas, algunas que tengo ya listas, una es, atención Valencia, que en febrero, a principios de febrero estaré por Valencia, quiero hacer algo, hacer algo, un mini taller, algo, algo de 2, 3, 4 horitas, ¿vale? Algo pequeñito para que nos conozcamos y hacer algún tipo de taller práctico con las cosas que necesitéis, con los asuntos que necesitéis, sin haber un tema fijo, sino un poco, pues si uno tiene problemas de este, pues tratar este problema y tal, en persona, con vuestros perros, y además poder conocernos en persona. Y también Sevilla, que en mayo, a final de mayo, estaré por Sevilla, ¿vale? Voy a un congreso, la verdad es que me hace mucha ilu, y nada, y también, pues, pues también tengo intención, pues a lo mejor de organizar algo para desvirtualizarnos también por allí, por el sur, ya iré confirmando todo esto, o sea, confirmado está, lo que tengo que confirmar son las fechas, y un poco lo que planee, porque todavía, lo que vaya a hacer allí, todavía está en el aire, tengo que darle forma, ¿vale? Lo que sepáis, febrero, principio de febrero Valencia, final de mayo, Sevilla. Y quiero intentar, quiero intentar, visitar algunas otras comunidades o ciudades, sin una ruta fija, sin un plan fijo, en función de cómo vaya saliendo todo, y de lo que pueda yo moverme, con la faena de la academia y tal, pues así ir diciendo, que me voy el fin de semana a Madrid, pues avisaré con tiempo, para las personas que estén en Madrid, podré organizar algo, que me voy a Bilbao, me voy a Navarra, me voy a Galicia, lo que sea, una semana, o cinco días, pues intentar montar algo, y lo mismo, ¿no? Ya te digo, no hay nada fijo, quiero, sí que quiero moverme este año, quiero conocer, a la comunidad que hay detrás, más en persona, así que, todo esto ya lo iré diciendo, pero este año sí o sí, me quiero mover, luego, otra cosa que quiero hacer este año, que, lo tenía para el año pasado, o sea, lo tenía para este 2017, pero, al final lo tengo que hacer el 2018, porque no me ha dado tiempo, la academia se me ha comido el tiempo, que es, el libro, las personas que me seguís, desde el principio de la comunidad, sabéis, que tengo el libro pendiente, desde el año pasado, bueno, desde este 2017, desde el principio del 2017, pero, se cruzó la academia por en medio, y me paralizó, la escritura del libro, ¿vale? Ahora que la academia ya ha cogido forma, y que, a pesar de que la creación del contenido, me supone muchísimo tiempo, os voy a decir, que me he apuntado, yo, a un curso de productividad, de productividad emprendedora, ¿vale? que, para poner, pues poner orden, para poner orden, en todo lo que tengo, en todos los mini proyectos, que tengo delante, encima de la mesa, darle forma, saber enfocarme, saber las prioridades, y que me pueda dar tiempo, a todo lo que quiero hacer, que me dé tiempo, y que, el tiempo que invierta, sea productivo, así que, no solamente vosotros, apuntáis a la academia para aprender, yo me estoy apuntando a otros cursos, también, para aprender, sobre muchas más cosas, ¿vale? así que, que espero que este curso de productividad, me sea productivo, que quiero que sí, y, y pueda hacer todo lo que tengo, pendiente de hacer, que una de las cosas, ya te digo, es, la escritura del libro, no voy a poner fecha, porque no quiero meter la gamba, pero este de 2018, seguro, ¿vale? escribir un libro, no es moco de pavo, quiero escribirlo bien, quiero escribirlo con, con contenido, quiero escribirlo, con, con chicha, ¿vale? con mucha chicha, y ya sabéis cómo son los cursos de la academia, pues un poco, ya sabéis que a mí me gusta desgranar las cosas, si esto es un concepto, pues me gusta desgranarlo, pasito a pasito, para que se entienda mucho mejor, yo soy muy simple, y me gustan las cosas sencillas, e intento, intento que, intento explicarlas de forma sencilla, ¿vale? no me gustan los tecnicismos, luego otra cosa que he hecho, que he hecho ya, he hecho dos cosas ya, pero, las he hecho ya, pero que son para el 2018, una vez he cogido otra mentoría, he contratado otra mentoría, también, para seguir creciendo con este proyecto, o sea, me he vuelto a tirar a la piscina, totalmente, y además, además, claro, todo esto que, todo este año, lo que, este crecimiento del instituto, y de la academia, ha hecho que pasen muchas horas, sentada delante del ordenador, algo que yo, odiaba profundamente, pero, pues evidentemente, todo lo online, pues requiere de muchas horas, ¿no? Como digo, siempre combinándolo con, con, con visitas presenciales, pero claro, pues pasas más horas, los días que no tienes, visitas, pues a lo mejor pasas, 10, 12 horas, sentada en el ordenador, ¿no? Esto ha hecho que, a modo de vida personal, pues, pues, bueno, pues que coja una serie de kilos, que había perdido antes, y los voy a coger, ¿no? Así que, me he vuelto a apuntar al gimnasio, también para, 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 no solamente para perder peso, sino, pues ganar en salud, ¿no? Al final el ejercicio es salud, y, y cuando uno trabaja desde casa, es muy delicado, porque uno, puedes no comer muy bien, otros, pasar muchas horas sentada, he intentado hacer ejercicio en casa, pero siempre hay algo importante que hacer en el ordenador, antes que, entonces, me he obligado a volver a apuntarme al gimnasio, para tener que salir de casa, yo para ir al gimnasio, tengo que coger el coche, bajar a Vilafranca, que son 20 minutos, ir al gimnasio, y luego otros 20 minutos para subir, con lo cual, una hora de gimnasio me supone, prácticamente dos horas, de tiempo, que me los tengo que sacar de alguna manera, ¿vale? Pero es que si no, no lo hago, y no, no puede ser tantas horas sentadas, no, no puede ser, entonces, espero que, que si me seguís durante el 2018, vayáis viendo, esta, esta bajada en salud, esta bajada en peso, y ganada en salud, y si no, me pegáis dos collejas, ¿vale? Me vais diciendo, eh, ¿cómo va esto? Y así, yo no me libro del tema, ¿y qué más? Bueno, otra de las cosas que quería hacer, que no me ha dado tiempo en este 2017, y que me gustaría hacer en el 2018, es crear un podcast, ¿vale? Mucha gente que no es de vídeos, y que no le gusta ver vídeos, y que no le gusta leer, que prefiere escuchar, ¿vale? Entonces, en la academia, voy a pasar todos los vídeos, también a formato audio, de los cursos, esto lo haré durante este mes de enero, pero además, quiero hacer un podcast, lo que no tengo claro, es que si hacerlo de contenido, de otro contenido diferente, más informal quizás, o, eh, coger los audios, de los vídeos, de los artículos, y pasarlos a podcast, esto, comentar a vosotros, qué preferís que haga, y así lo haré, tampoco tengo fecha, no me, en esto no quiero ponerme fecha tampoco, porque son cosas que no me urgen, pero sí que me gustaría hacer, el podcast, lo de, lo del audio, lo del formato de audio, en la academia, sí que es para enero, entonces, qué aprendizajes útiles, sabéis que los que estéis en la academia, os digo que, los aprendizajes, se pierden, si no se fijan, vale, pues aquí os voy a decir, los aprendizajes, que me he llevado este año, a nivel interno, que uno es, lo que os comentaba antes, déjate llevar por la intuición, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, tanto a nivel de relaciones personales, como de decisiones, que tengas que tomar en tu vida, sea las decisiones que sean, tómalas desde la intuición, después de analizar, con la mente, deja la mente a un lado, y toma la decisión desde dentro, el interior no se equivoca nunca, eso, para mí, yo creo que, está claro, otra cosa que he aprendido este año, es hacer un pequeño ritual matutino, que es que, cuando te levantas por la mañana, o bien cuando recién te levantas, o bien cuando te estás duchando, que son los dos momentos en los que, yo me acuerdo de hacerlo, me los estoy fijando un poco, como hábito, es en agradecer, en agradecer lo que tienes, poco o mucho, lo que tienes, la salud de tus perros, la salud tuya, la familia, el techo donde vives, la comida que comes, el agua caliente que sale del grifo, que hay millones de personas que no pueden tener ni agua caliente, hay millones de personas que no tienen un techo, hay millones de personas que no pueden comer tres veces al día, entonces, todas estas pequeñas cosas, que son pequeñas, pero son grandes, nosotros las vemos pequeñas, porque las forma parte de nuestro día a día, pero hay muchas millones de personas, que no tienen todo esto, y no pueden tenerlo, entonces, que menos, que menos que agradecer, al universo, a la vida, a lo que tú quieras, pero agradece, agradece lo que tienes, insisto, por poco que sea, por poco que sea, seguro que tienes que agradecer, y lo primero que tienes que agradecer cada día, es que cada día te levantas, que cada día respiras, y eso es un regalo que tenemos cada día, y no nos damos cuenta, que tenemos los 10 editos de la mano, para poder hacer cosas, que mucha gente también que no las tiene, que tenemos dos piernas y dos pies para andar, que también hay gente que no lo tiene, entonces, todas estas cosas pequeñas, que parecen tontas, porque las son tan rutinarias, que no nos damos cuenta, agradecelo, agradece que ves, que tienes dos ojos para ver, con gafas o sin gafas, pero que ves, porque también hay mucha gente que no puede ver, entonces, agradece de verdad, de verdad que tu día cambia, cuando tú te levantas por la mañana agradeciendo, tu día cambia, te da otra energía, te da otro rollo, los días que yo por lo que sea, me levanto con una mal vibración, o con un mal rollo, o lo que sea, me obligo a hacerlo, me meto debajo de la ducha, e intento ducharme mientras me ducho, que es una cosa que dice por ejemplo, Borja Vilaseca, que es cuántas personas se duchan mientras se duchan, porque normalmente estamos en la ducha pensando en todo, pensando en el trabajo, no sé qué, no sé cuánto, qué puni, qué pan, y hay mucha gente metida en la ducha con nosotros en ese momento, ¿no? entonces me obligo, me acuerdo muchas veces de esta frase de Borja Vilaseca, entonces digo, guau, entonces me olvido de todo lo que tengo en la mente, y empiezo a sentir el agua caliente, entonces ahí empiezo a agradecer, y guau, es un momento mágico, de verdad, de verdad, hazlo, hazlo, perdón por la extensión del vídeo, pero es que quería soltarlo todo, otra cosa que he aprendido este año es la constancia, sin constancia no consigues absolutamente nada, y la autodisciplina, ¿vale? trabajar sola o solo, y sobre todo desde casa, requiere de una autodisciplina brutal, pero brutal, porque es muy fácil dispersarse, es muy fácil distraerse, es muy fácil dejarlo todo para mañana, es muy fácil, es muy fácil caer en esa trampa, ¿vale? por lo tanto requiere de mucho, mucho, mucha autodisciplina, mucho autocontrol, el autocontrol no solamente es para trabajar con los perros, el autocontrol también lo tenemos que trabajar nosotros, para poder, para poder hacer que el día a día sea más llevadero, más productivo, más amable, más de todo, ¿no? Insisto, no hace falta que tengas ningún negocio propio, con cualquier cosa que quieras hacer, sea ir a gimnasio, sea leer más, sea, yo que sé, yo que sé, mil cosas que te pueda, que quieras hacer cada mañana o cada día, que requiera solamente de tu esfuerzo, trabaja, trabaja la autodisciplina y trabaja la constancia, ¿vale? no se consigue nada sin constancia, esto yo lo he aprendido este año, sí o sí, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra de las cosas, un poco relacionada con lo que he dicho antes, pero variado, si hay algo que no te funciona, si tú estás haciendo algo, estás practicando algo, estás inventando algo, lo que sea, si no te funciona, dale la vuelta, míralo con prismas diferentes, pero dale la vuelta, no te quedes, ¿eh? No, hostia, esto no me ha funcionado, me cago en la leche, puh, lo dejo a un lado, no, 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 dale mil vueltas, dale mil vueltas, despejate, vete a dar una vuelta a la montaña, y te dispersarás, o sea, te desbloquearás la mente, y podrás pensar más con claridad, ¿vale? Pero no te quedes en que no te funciona algo, dale, dale la vuelta, y sobre todo, no te ofusques, no te quedes ahí, ¿vale? Otro aprendizaje que me ha llevado este año, sobre todo este año, ya lo tenía medio medio estos años atrás, pero este año ha sido como la guinda que es, toma las riendas de tu vida, no dejes que nadie, 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 ni hijo, ni padre, ni marido, ni mujer, nadie, ni jefe, no dejes que nadie tome las riendas de tu vida, tu vida es tuya, nadie tiene el derecho de interferir en tu vida, absolutamente nadie, aunque la compartas con alguien, compartir la vida es una cosa, y dirigir la vida de otra persona es otra, muy diferente, así que aprovecha este inicio de año, este final y este inicio de año, para intentar planear qué tipo de vida quieres tener a partir de ahora, y coge, este símil no me gusta mucho, pero bueno, coge el toro por los cuernos, coge tu vida por los cuernos, que no me sale otra cosa ahora mismo, ¿vale? Pero cógela, cógela y diríjela tú, intenta tener claro, otra de las cosas que he tenido claro este año también es objetivos, planificar el año con objetivos, a nivel personal y a nivel profesional, las dos cosas, haz una lista de lo que quieres conseguir, en tres meses, en seis meses, en un año, y luego a final de año revísalo, o a los tres meses revísalo, y lo que no se haya cumplido revisa por qué, y dale la vuelta, y reconduce la situación, y ¿sabes? Hay que estar activos, hay que estar vivos en ese sentido, no podemos dejar que nuestra vida vaya como un velero, como un velero en alta mar, que el viento te va llevando hacia un rumbo o hacia otro, no, el rumbo lo tomas tú, si tú no sabes hacia dónde quieres ir, difícilmente vas a saber, vas a llegar a ningún lado, porque te vas a dejar llevar por las circunstancias, entonces una de las cosas que yo he aprendido, sobre todo este año, que lo he cogido con mucha fuerza, y he visto realmente el resultado, de la constancia, de la autodisciplina, de los objetivos, de todo esto lo he visto en mi vida personal, y en mi vida profesional, de verdad que vale la pena, vale la pena que lo hagas, porque a final de año que viene me cuentas, ¿vale? y luego otra de las cosas muy importantes, que he aprendido este año, que tengo que coger más tiempo, a ver si ahora con el curso de productividad, tengo más tiempo, porque ordeno las cosas, leer, leer, leer mucho, leer libros, de lo que sea, pero si es de desarrollo personal, a nivel profesional, lo que sea, pero libros que te hagan crecer, crecer interiormente, crecer como persona, tienes que ponerte como objetivo cada año, ser mejor persona de lo que ya eres, ¿vale? y eso tienes un buen, si tienes perro, que evidentemente sí, si no, no estés en este canal, reflejate, mírate en el reflejo de tus perros, intenta siempre superarte, ¿vale? intenta cumplir la expectativa, que tiene tu perro de ti, que es siempre mejor persona, ¿vale? y autocontrolarte, y todo eso, todo eso, el espejo del perro te lo va a dar, ¿vale? las personas que tenemos perros, tenemos esa bendición, que si vemos esa parte del perro, nos ayuda a crecer, ¿vale? y nada más, creo que no me dejó nada más, wow, es mucho tiempo el que he estado aquí hablando, de verdad que os pido disculpas, pero bueno, quería hacer un vídeo así un poco más informal, y más contando todo esto, si te gusta dale like, si no te gusta dale a dislike, habrá gente que no le guste este vídeo, habrá gente a la que sí, habrá gente que le dará igual, tenía la necesidad de hacerlo, me llevo un gran aprendizaje de este año, de verdad, y solamente me queda agradeceros, agradecerte, que estés aquí, que estés viendo el vídeo, que estés en la comunidad, que estés en la academia, si lo estás, estés donde estés, mientras me estés siguiendo, te da que gracias, por estar ahí detrás, y nos seguimos viendo, nos seguimos viendo por aquí, y nos vamos contando los progresos, y los fallos, y tal, ojo, que fallos también he tenido, pero he intentado aprender de ellos, y sobre todo, viene por ahí, por lo que decía antes, de si algo no funciona, dale la vuelta, es algo que he aprendido mucho, mucho este año, no quedarme en lo malo, sino darle, girarlo, girar la tortilla, dale la vuelta a la tortilla, esto me ha servido muchísimo este año, mucho, y fortaleza, saca tu fortaleza interior, que la tienes, seguro, no te quepa duda, pues nada, que tengáis muy buen 2018, ¿verdad que sí, capitán? Muy bien, y nos seguimos viendo por aquí, ¿vale? Chao, chao, adiós.